Radio Educación presenta Un espacio para reflexionar Un encuentro para ventilar lo que te mueve íntimamente Paisaje interno Paisaje interno Paisaje interno Donde podrás navegar por tus sentimientos y emociones Orientación emocional para nuestro bienestar Ahí estamos, muy buenas tardes ¿Cómo se encuentran ustedes que nos acompañan aquí en Radio Educación esta tarde? ¡Bravo! Seis años de paisaje interno Gracias a ustedes que nos escuchan Gracias a los especialistas que han estado con nosotros acompañándonos Desde el año 2009 que salimos al aire han pasado muchas historias A través de estos seis años que hemos estado justamente con este programa de orientación emocional Y de verdad estamos muy muy contentas todas, todos los que hacemos este programa Y quisiera presentárselos porque ustedes nos escuchan y a lo mejor no nos conocen Guadalupe Sánchez López es nuestra productora Es ella quien en este momento está alzando la mano y nos da las indicaciones Y guía a este equipo Al lado de ella está Aide García Muy mexicana con ese blazer rosa mexicana Mexicano Ella es nuestra asistente de producción Está el ingeniero Guillermo Lagarda Quien regularmente se encuentra también como parte de este equipo Hoy nos acompaña el ingeniero Luis Luna Juan Carlos Leal al fondo Es nuestro asistente de producción En la cabina José Vasconcelos Nuestra querida compañera Gabriela Sosa Martínez A quienes ustedes escuchan en la entrada de la rúbrica de cada programa Que en un momento más seguramente estará con nosotros sumándose a este equipo Y bueno no están aquí pero desde luego a donde estén les mandamos nuestro cariño Porque son parte fundamental de la labor que realizamos Que son Edi Díaz Nuestra investigadora Quien contacta con nuestros invitados Y también Elu Hernández Que es nuestra reportera Muchas gracias de verdad A todo este equipo Y muchas gracias a ustedes que están con nosotros Gracias a quienes nos escuchan Nos pueden llamar 41 55 1060 01800 080 1060 Esos son nuestros teléfonos de contacto Y bueno en redes sociales ya saben que nos encuentran Como paisaje interno Esta tarde que celebramos 6 años de este programa Queremos hacerlo escuchando música de nuestro país Música romántica del siglo XIX De principios del siglo XX Así que para ello convocamos a dos muy buenos amigos de este programa para hacerlo Les pediría por favor que se acercaran Ricardo Daniel Para que el público les pueda brindar Un fuerte y caluroso aplauso Estamos en los jardines de radioeducación En esta transmisión especial de paisaje interno Ya están sobre el escenario Ricardo y Daniel Ricardo Delgado Daniel Moreno Y con ellos vamos a estar disfrutando Durante los próximos minutos De un programa realmente delicioso Así que los dejamos en la compañía De nuestros invitados ante estos micrófonos Buenos días Público presente Buenos días a todos los que nos están escuchando por el radio Daniel Madero Y yo vamos a presentar este concierto Que ya lo hemos tanto peinado durante muchos años No solamente este repertorio Tenemos más Sobre todo para llevar a cabo una labor Por difundir nuestra música mexicana Sobre todo del siglo XIX Principios del XX Para que no se pierda ese romanticismo ¿Quién no es romántico aún? Todos bola de enamorados aquí Bueno vamos a comenzar Con la primera pieza De un compositor Que se llama Ignacio Ocadiz Y la pieza se llama La risa de la beldad La risa de la beldad